La policía aprendió a cuatro sospechosos de protagonizar el robo en este domicilio del Plan 3000. Cuatro personas que han sido trasladadas en calidad de aprendidos. Se ha hecho la requisa, a una de ellas se le ha encontrado sustancias controladas que han sido remitidas a la FECN. Respecto a los otros tres ciudadanos, tienen antecedentes policiales anteriores, tanto de 1008, como por otros delitos de robo agravado. ¿Qué va a pasar con ellos? Estamos solicitando la detención preventiva toda vez de que es un peligro, ¿no? Tenerlos en libertad, ellos acaban de ser favorecidos. ¿Estas personas han sido reconocidas por cuántas víctimas? Son cuatro personas que han hecho un desfile identificativo. Son los miembros de una casa. Ellos proceden a subirse por la barda y una vez ya en el interior proceden a reducirlo. Los ponen boca al suelo y empiezan a apoderarse de sus pertenencias. Se hace una persecución por parte de los policías de acá del Plan 3000. Se llega hasta el domicilio de uno de ellos y es donde ahí se encuentran con pertenencias de las personas a las cuales habían robado.